La pandemia nos obligó a estar encerrados, a cerrar negocios, escuelas y colegios. No podíamos movilizarnos, ver a nuestros familiares y a nuestros amigos. Ahora que empezamos a reactivarnos y movernos con libertad, no podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a ríos revueltos paralicen nuevamente al país. Parar es lo peor que podemos hacer cuando estamos empezando a reactivarnos, a trabajar para salir de la crisis. Todos nos hacemos daño con una protesta violenta. Se dañan las cosechas y las vías, se frenan las ventas, se complica el transporte, se afecta el turismo y se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos. Además, una paralización nos divide justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Mi responsabilidad como presidente es garantizar al país el derecho a movilizarse libremente, a estudiar y a trabajar. Hago un llamado a los dirigentes de la CONAGI para que recapaciten y respeten el derecho de la gran mayoría que no quiere el caos. No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras. No vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público. Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes. Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible.